Hola amigos, os voy a hacer unas tortillas francesas muy buenas, muy ligeritas para una cena, está perfecta. Va rellena de tomate y pimiento rojo y rúcula. Los ingredientes que vamos a necesitar son huevos, sal, aceite, pimiento rojo, si no encontráis de estos, pues de los otros más grandes de azahar, estos que están muy dulces, pimiento rojo como he dicho, tomate y rúcula. Y queso feta, como veréis que viene metido en suero, se le escurre bien el suero luego, está riquísimo este queso. Bueno, en primer lugar vamos a poner la sartén. Que se vaya calentando un poquito. Y mientras vamos a cortar a pedacitos pequeñitos el pimiento y el tomate. Pues hemos picado el tomate y el pimiento. Vamos a echar el aceitito a la sartén. Y vamos a proceder a batir los huevos. Vamos a echarle un poquito de sal. Y vamos a batirlo. Lo ponemos a fuego bajito. Y lo echamos a la sartén. Tenemos que dejar que se cuaje bien. Por lo tanto, lo vamos a mantener a fuego muy bajito, muy bajito. Para que se nos cuaje bien. Pues ya la tenemos cuajada. Si queréis, le cuajáis a la vuelta. Yo en este caso, como la he puesto muy bajita, no le he dado la vuelta. Ya tenemos lo que es la tortilla francesa hecha. Ahora cogemos y la echamos en un ladito solamente un poquito de tomate. Un poquito de pimiento rojo. Y una hojita de rúcula. Solamente en un ladito. Porque ahora le vamos a echar la tortilla encima. Ya la hemos echado encima y la dejamos a la mitad. Que se nos haga un poquito más. Pues ya la tenemos. La sacamos al plato. Y ahora cogemos el queso feta. Y se lo picamos por encima un poquito. Ya la cantidad pues ustedes queráis. Si os gusta más, pues le ponéis más. Como veréis, una receta muy fácil, muy sencillita. Como he dicho antes. Para una cena es adecuada. Y ahora cogemos, le ponemos otra poquita picaramos de rúcula aquí al lado. Y la aliñamos. Un poquito. Y verás. Qué fácil es. Y qué rápido se hace. Espero que la hagáis. Que es muy sencillita de hacer. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.